¿Cuáles son los inconvenientes que ocasionan? Y bueno, si vos mirás, acá hay plantas, esto se seca y la gente que pasa, no sé, tira un pucho y se pierden de fuego, se queman todas las plantas. Ya varias veces se han quemado, han venido los bomberos, varias veces. Y bueno, me parece que es peligroso, si ustedes enfocan la zona, van a ver que ya los yuyos tienen más de dos metros. Ya me decías también que por un tema de seguridad también es un inconveniente. Claro, yo pienso que esto hay que, no sé, tomar carta en el asunto y ver. Para mí es peligroso acá, ahí escondiste eso. Están, y además digo yo, no sé por qué cortan la zona de más atrás de Moya, de San Martín, hacia atrás. Si ustedes enfocan van a ver cortados. Si ustedes ven para la zona de Catamarca para allá está todo cortado. No sé por qué acá no cortan. Voy a tener que comprarme una desmalizadora para cortarlo yo. Cuando yo soy una persona que está pagando todos los impuestos. Creo que alguien tiene que tomar carta en el asunto. De no ser la municipalidad, la parte interior donde pasan las vías, bueno, ¿desde ese lado habría que hacer reclamos? Y yo pienso que sí, que alguien es responsable. Si hay una empresa que está privatizada, si el gobierno privatizó el ferrocarril, creo que tienen que venir a mantenerla. Creo que alguien tiene que hacerse responsabilidad. ¿Esto pasa en este último tiempo o ya desde hace mucho que viene? No, esto ya, si ustedes ven los cardos, eso tiene ya un buen tiempo. O sea que yo no podía hacer nada porque si yo trabajo y mi horario estoy todo el día fuera de mi casa. Y justamente ahora estoy de vacación, entonces quiero que Bragado vea lo que es acá. Estamos a tres cuadras de acá de la estación. Es una zona muy transitada esta porque entra todo... Esta calle hace de reemplazo una colectora porque tenemos la entrada principal que es San Martín. Pero la mitad de la gente toma esta alternativa que es rápida. Y todo está... Si ustedes enfocan, ven esto, está en la entrada de Bragado. Me parece que la gente que pasa por el ferrocarril ve esto, me parece que queda mal.